¿De verdad? Por la manera en que me hablaba. Es que siempre me hablaba muy cariñoso. Siempre me hablaba bonito. Lo que pasa, le voy a decir una cosa. Porque mire, que dijo usted dinero, no tenía dinero. Guapo, pues no era muy guapo. Le doy una cosa, a ti te faltaba como amor de padre. Y yo llego, y yo era bien cariñoso. Tampoco tanto de padre, pero sí. Pero yo era bien cariñoso contigo, gordo. Y soy todavía. Es que era muy cariñoso. Y eso fue donde? Eso fue en mar. Te fuiste ahí. ¿Te acuerdas? Sí. Eso fue, eso fue a mar. Tú te andabas buscando un papá, pues. No, tampoco. No, pero yo no quería andar con Larry. De hecho, yo me puse de novia y le dije a Larry. Porque Larry andaba teco conmigo y teco conmigo. Y yo decía, no, es que yo no puedo caer, decía yo. Yo no puedo andar con él. Entonces yo me puse de novia y yo le dije a Larry hablando con él por teléfono. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo ya tengo novio. Mentira, estoy en qué momento, no me acuerdo. Novia, coñado. Yo le dije a él que tenía novio. Pero es mentira. No, de verdad. Sí, le puse de novia conmigo. Yo me puse de novia, de verdad. Y después de que ya se sienta. No, entonces yo le dije a Larry, ¿sabes qué? Le dije, yo ya ando de novia, según yo me la dije muy cabrona. Yo ya ando de novia, la verdad, podemos ser amigos y así. Y ya después, cuando me cortó el chorro, porque le dije que andaba de novia, yo ya no hallaba cómo hablarle y hablarle. Bueno, el maestro es otra vez mensajito. No, le hablaba y le hablaba y nunca me contestaba, no me contestaba. Porque él ya tenía otras mujeres que me iba a estar esperando él a mí, si yo le dije que yo ya tenía novio. ¿No te contestaba? No me contestaba. Uh, pasaron meses, no me contestaba. Fácil, pasaron como tres meses para que me contestara una llamada. Ok. Después de que le dije que yo ya tenía novio. ¿No era fácil como tú? ¿Ves? ¿Cómo era fácil? Ya ves, ya ves, la fácil fuiste tú. No, no, ya, no. Pero eso, eso era porque él ya tenía la fila. Eso era porque él tenía la fila. Que los tres meses se enfadó y la llamada. Pero, fíjese como si era el destino, porque él dice que cargaba a muchachas muy guapas, con un cuerpazo. Entonces, yo la verdad, cuerpazo, pues, no tenía, o sea, ni así como las que él agarraba. Pero por eso digo que fue el destino. ¿Qué fue lo que te gustó entonces? No sé, no sé. El destino dice que es. Es que la pregunta de esta plática es. ¿Qué fue lo que me gustó de Larry? Pues, mira, si digo, espérate. Ok, ya de que lo traté. No, cuando me trató después. Mira. No, no, no. Ay, no es cierto. No, no, no. No, no después, no. Es que lo explico. Escúchame. Escúchame. Espera, temada. Cuando hablo de que fue, no de que te hayas ido sexualmente. Hablo de que te fuiste, es de que te enamoraste. Una loca. Yo hablo de eso. Una loca. Una loca. Ya. A la primera vista, no les puedo decir qué, porque fue a primera vista. O sea, y sí hubo algo que me llamó la atención, pero yo no sé qué, porque hasta yo mismo, después en confianza, ya que teníamos a Alicia así, yo le decía, pues la verdad no sé qué fue, porque guapo, o sea, y él mismo decía, si estaba chaparro, gordo, panzón, y no sé qué. Y le digo, pero algo, ya después de conocerlo, se puede decir que su manera de ser, su forma de ser y su modo, aparte, que antes era como que él tomaba, pero era más diversión. Era pura risa, nos íbamos, la Olivia, mi mamá, yo y Larry, nos íbamos, salíamos, ellos tomaban, yo no, porque yo no tomaba en aquel entonces, estaba chiquita. Y ellos, y era pura risa, pura risa, de party, pero de risa. Ya a los años después le empezó a afectar el alcohol, pero de primero era mucha. O sea, nos divertíamos. Fue una conexión. Ajá. Pero fue, ya conociéndolo, fue el modo. Ok. Ya, ya, ya. Fue de una hora y media. Fue de una hora y media, fue el modo. ¿Qué pregunta se pregunta? Eh, mi, Clementina, que ya quedó contestada. La respuesta es más larga. Pero es que es algo de hace muchos años, pues, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Fue de mucho, pero a mí era ahora. A mí era ahora. También a él pregúntenle qué le gustó de mí, si yo era, no tenía, no sé, era una, ¿16 años? No. Ay, ¿te acuerdas de mí? Y estoy cruzando de dos que te respondía. Bueno, estábamos ahorita platicando. Era bien fácil, me mandó su número de volada. Ay, qué bien. No le puso bien nada. Oye, pero pues un hombre es lo primero que da su número. No me puso. A ver, compare. No me puso volada. Claro que me acuerdo de ti. Y me puso. Ah, sí, claro que me acuerdo de ti. Y andabas de negro y todo el mundo andaba de negro. Y me dice. Aquí te paso mi bus mobo para que me vayas. Sí, me acuerdo que la... Sí, me acuerdo que la Kenia lo dejaba en el speaker. Y mi cuñado, hey, que no sé qué. Kenia era dando mi hermana. Pero estaba platicando en el momento donde Kenia me conoció. Fue esto muy fácil. Dice que fue muy fácil. Pero ahora en esta plática ya entendí que eras fácil. Tú eras un hombre difícil. Borracho era fácil. Pero les acabaron una cita. ¿Cómo fue? ¿Eh? Pues de Inhalo. O sea, la primera vez, o sea, te invitó a comer. A Gallo Hero. No. Aquí está. No. Nos vimos en el mall. ¿Dónde nos vimos, mija? En el mall de... El Cerrito. Oh, del Lakewood. Del Lakewood. Y fue la Les contigo. No era Litsi. Y caminábamos. Y nos topamos a la Lili, ¿te acuerdas? Y vimos a la Lili y a la Olivia. Y andamos de trampa y porque no le dijeron a tu mamá te cargas. O sea, que siempre Olivia tuvo mucho que ver con ustedes. Desde el principio. Sí, la Olivia me daba carría. Y yo le decía a mi mamá, es mi amigo. Y luego le decía a mi papá, papá nomás es mi amigo. O sea, como tengo otros amigos, él es mi amigo. Yo le decía a mi papá que era mi amigo. ¿Y tú qué? Cuñado. ¿Tú sí sabías que andaba que hay salida? No, mi cuñado no me trajo. Era mi cuñado. Mi cuñado era rebelde también porque no... Matando animalitos. You're an ex, man. No estamos en el ex, mas matando a los animalitos. No, pero mi cuñado acababa de cortar el pelo. Era cuando tenía el pelo largo. Con un videojuego te compraba. No, el curso. El curso acababa de cortar el pelo. Lo tenía aquí con roles. No. ¿Está bien? Sí, lo tenés aquí. Y se hacía así. Me hacía trencitas y todo. Y se hacía el pelo así chinito. Y se bañaba y le hacía así. ¿Tienes una foto? No. ¿No tiene? Ni una. La tiene, nada más quiere enseñar. Mi mamá de la nariz. No, tampoco lo tiene. A lo mejor en poro pa' qué. I tried to... Pero yo cuando te conocí, me acuerdo que me enseñaste fotos del curro. Y me enseñaste fotos con el... Y tú me dijiste, mira el curro. Así lo tenía de largo. Pero había fotos en ese momento. Tu mamá debe de tener. Pero cuando ya usted... En Long Beach había fotos. Por eso, pero yo miré fotos donde usted estaba así con el pelo largo. Sí, pero no se nos quedaron. Poro pa' qué. Poro pa' qué. Se fueron. Entonces la primera vez fue en el mall. La primera vez fuimos a comer al mall. ¿Te acuerdas, mi hija? La primera vez fue a mirar. La primera vez fue para la casa de Andal en los Aguars. Cuando usted era verde. Era verde más curro. Como negro descolorido. Así, algo así. ¿Es que está aquí? Sí, ese. Ándale. ¿Por qué crees que yo? No, y luego le hablaba a mi mamá a las 3 de la mañana. Oiga, ¿puedo ir al Dennis con su hija? Sí. No. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y te dejaba ir? Mi mamá, sí. Mi mamá me dejaba ir. Es que tenía que pedir permiso porque era menor de edad. Toda dormida mi mamá. Ándale, vete con eso. Ni en el cabrón. Yo hubiera salido. Ni creas. Siempre lo batallé. No me dejaba. No, siempre tenía que decirle. Tenía que decirle. No, creo que la primera vez. Y a tu papá, ¿te acuerdas cuando le dije que éramos novios? Que los hiciste. Le decía, oiga, es que acabo de salir de trabajar. Si no, no le pidiera el favor a esta hora. Mira, acabo de salir a trabajar en una tocada. Mañana me regreso temprano. Y yo ya había quedado en que la iba a llevar a comer. Pero salí tarde. Y nomás la voy a llevar al Dennis y la voy a traer para atrás. En una hora está para atrás. ¿Verdad? Así le decía. ¿Cuántas horas te traía? Rápido. Esa cara es mentira. ¿Sí me traía rápido? Sí. ¿Y qué comías a esta hora? Comíamos el... ¿Cómo se llamaba? ¿El bird? ¿El como? ¿Thunderbird, no? No, el bird tag. Mira, se ríe. Agarramos, en el Dennis hay un sándwich que se llama algo de bird. Ah, sí, te vas a acordar. Te vas a acordar. Algo de bird. ¿Tú? ¿Eso comíamos, vamos? Sí. En serio, sí me llevaba el Dennis. Sí. Aunque no lo creas. O sea, mi respetuosa. Sí, conmigo sí era respetuoso. Qué linda plática de jueves. Qué linda plática. Bueno, no, pero dicen que sí. Amor, si me llevabas al Dennis y me traías para atrás. Por lo menos el primer día, sí fue. La primera salida. Acá viste tu mamá a ver. Por lo menos la primera vez, sí fue. Hola, Clementina. Muy interesante. Bueno, esta plática es cómo nos conocimos yo y Kenia. La segunda palabra. Nos conocimos por MySpace, ¿verdad? Nos conocimos por MySpace. Entonces, gracias a Tom de MySpace. De Tom de Tom, hoy soy muy feliz. La abueli de físicamente bonita. Verme a mí a mis 16 años, o sea, ¿qué era lo que te gustó de mí? Teníamos que decir que lo cachetona, lo flaca, lo gorda. Yo te decía un solo en nombre. ¿Recuerdas cómo te decía? Sí. Compártelo, compártelo. Sí, sí se puede. Lo digan, lo digo. Sí, no, no tiene nada de malo. Yo le decía culito abultado. Qué lindo cariño. Yo te decía así, ¿verdad? Sí. Yo le siempre decía cariño que le diera mi culito abultado. Porque estaba flaquita y nomás el culito le abultaba. ¿Sí o no es cierto? Entonces, a mí cuando yo la veo la primera vez, lo que me gustó de ella fue lo bonita que miraba. Es muy bonita. Entonces cuando estaba más, cuando estaba, en la edad que la conocí, se miraba más niña. Así como niña inocente. Ya cuando la trato la primera vez, me gustó su modo. Cómo no, cómo nos llevamos. Porque ahora que hablábamos pura machina. Porque siempre hablábamos así. La primera vez que nosotros fuimos y comimos, porque en el mall fue la primera vez que nos fuimos y salimos. Después de, después que nos vimos en el rancho, después de lo visto. Pero después, ¿dónde fuimos a comer? A un Starbucks. ¿Supuro te encanta el Starbucks? Y después al Pecky. Y después al Pecky. Del Pecky. No, después del Pecky fue cuando me pediste que fuera tu novia en el carro con el David. Porque tú se llamabas el carro. El muchachito con el que andaba. Andamos en el carro saliendo del Pecky y ahí me pediste que si querías a tu novia y fuimos al mall de Cerritos. Acuérdate que andamos en el Pecky, Cerritos, carro. Y ahí fue cuando me invitaste a un concierto. Que fue contigo a un concierto. ¿Dónde eres? No me acuerdo. Ese concierto no me acuerdo dónde era, pero era un, ¿cómo se llamaba? Era un lugar muy popular. Sí, pero. Un salón de baile. Pero todavía yo todavía no me pegaba el baleado ni nada de eso. ¿Eres el CDR? No me acuerdo, pero ¿te acuerdas? Porque todavía no me pegaba el baleado. Porque yo me acuerdo que después fue ya estando contigo cuando me empezaban a tocar la canción del baleado aquí en Aquebuena. ¿Te acuerdas que íbamos y tú en el carro? Sí. Y tú íbamos en el carro a traerle a tu papá y escuchamos el baleado porque tú era la verdad que buena. Qué emocionante. La primera vez que me escuché porque yo me había escuchado en otras ciudades, pero oírme aquí en Los Ángeles y sabía que era el baleado. Sí, es que íbamos, yo iba yo manejando, iba hablando con él y escuché que estaban tocando el baleado y le dije, le dije, están tocando el baleado en la radio. Y me dice, a ver, y él no escuchó. Entonces a mí lo que me gustó para ella fue la inocencia. Yo le pude decir que era marido y aunque fuera verde, ella pensó, a ver, ¿me entiendes? Por eso es que caí, no tenía marido. No tenía marido. Era tu maña. Era la maña de ella me hablaba, sí. No manches, güey. Así, o sea, era puro güey. Hasta que un mami dijo, mira, me estás diciendo güey. Y después le decía, ¿qué onda, compa? Pero sí fue, fue como que llegamos. Obviamente fue como que llegamos y que más. Y fue creciendo al amor y creciendo, 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 ya sea. ¿Mande? Y fue creciendo al amor. Y sí, ¿qué crees que le dije ayer? Le dije, porque yo me la acuesto así, pues. Le dije, mija, tú no eres como otra vieja. Le digo, ¿qué? Le están tocando la cabeza a Humun, le están dando el peojito. Le digo, tú no me hagas nada. La verga me dice que es bien. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? O sea, ella, nos llevamos todavía. Lo bonito de una relación es que allí tienes amigos. Exactamente. Llega un momento donde, por lo que ahora nos topamos y nos dimos un beso, ¿no entiendes? Y después trabajamos juntos. Después nos llevamos a carrilla. Pero nunca. Ahora que ya no tomo, ya nunca pasa como de pelearnos. Ya no nos peleamos. Ya no nos, o sea, por X, por X cosas a veces salimos así, pero muy raro, bien raro. Cuando peleamos no traía por el alcohol. Cuando era que ella no le gustaba, cuando se ponía, comió muy bonito. Y saben que lo más bonito también es admiración. Yo creo que mientras haya admiración de luna al otro. Yo la admiro a ella por lo que hace y le digo a ella. ¿Cómo está admiración? ¿Te imaginaste vender todo lo que venden? Y vamos allá a la bodega, que manda para Nueva York, productos que manda para Texas, para Colorado, para Cali, para donde manden? Es lo que siente el educador, que te imaginaste ver que la gente compre su producto. Porque tú puedes tener un producto, pero si no se vende, ¿qué tiene? Y ella se compra un producto y se le vende todo y lo vende. Tiene su tienda donde la gente compra su producto y le va súper bien. Y yo me siento orgulloso de que ella la vea bien. Entonces yo la admiro como ella dedica su tiempo al trabajo. Pero obviamente la admiro por lo que hace. La admiro también como mamá, porque aunque parezca que no, pues ni vieja se pone la fila machín con la niña, se levanta ahí tempranito. Aunque nos revelemos, ya de la hora tempranito va a llevar la niña a la escuela. Tiene su obligación. Y conmigo, con la niña a la tierra. Entonces somos como amigos, compañeros de trabajo, donde quiera la invito a hacer picaradas. A ver, ¿qué le da cuenta a la picarada? No, lo que pasa es que nosotros... Son intimidades. Son intimidades, pero yo le digo... Yo no las quiero escuchar mucho. No, yo a veces le digo a ella, imagínate que viviéramos solos. Yo le digo así como, viviéramos solos, porque aquí vive la Olivia, tal, 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 tal. Siempre somos como una familia, siempre hay otras personas que nos ayudan aquí en la casa. Y a veces yo le digo, ojo, ¿te imaginas que acá le... No, 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 no. De momento que se haga monótono. 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 No, monótono. No, no, no. Monótono. Monótono. ¿Qué es eso? Monótono. Monótono. Monótono, no monótono. Monótono. Cuando sea monótono. Monótono quiere decir como algo muy... Repetitivo. Un repetitivo. ¿No sabías de palabra? Monótono. ¿Se pensó otra cosa? Yo me equivoqué. No, ella pensó otra cosa. No, pero dice mala palabra. Monótona. Cuando eres adicto, cuando tú eres adicto. Exactamente. Yo no quiero que ella se enfade. De mí. Él no quiere estar en mi familia. Por eso uno debe de irse, por ejemplo, a Las Vegas, a salir, a tratar también de tener nuestro tiempo solo. Yo le digo a ella también. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ir por la familia y también planear un viaje donde yo y tú nos sientamos solos, donde vayamos solos, porque el día que la pareja pierde eso y que la relación, la tienda, ah, acabo lo mismo con mi vieja, tiende a buscar otras viejas, tiende a dejarla de querer, sabe lo que tiene que ser. Y lo bueno es que ella está joven y yo siento joven. No, hoy que me alimento bien y que todo. No, no, porque yo veo a otros vatos. No, estoy muy bien para la edad, pero bueno, está joven, pero usted ve bien para la edad. No, pero yo trato de cuidarme porque yo me pongo a pensar cuando ella tenga esta edad y yo cuánto voy a tener. Yo tengo que ser un hombre, recortarle, pues, ¿por qué? Yo ya gano con 14 años. 14 años. No, déjate. Yo nunca me he tomado una pastilla. No, pero eso para cuando ella tenga que ver. Venga, están escuchando de muero que hubiera más para YouTube. Pero yo por el lado no, entonces trato de comer bien, ahora que como bien, y que me gusta como ando todo el día aquí. Y es que el último termino cansado, mejor, porque me pongo a pensar cuando tengamos más edad. Si yo tenga los 60, ella va a estar en los 30, en los 30 y tanto, pagando los 40. Siempre, siempre son 14 años, son chiquitos. Esta también 49. Pero lo que me gustaría es que también piensa, piensa bien, pues. Es una mujer centrada. Es muy madura. Madura para la edad que tiene. Me encanta como tú le hablas a Larry, como te expresas y como, o sea, a veces, como le das tu opinión. Pero le das tu opinión, como de verdad, como una mujer de edad, o sea, eres bien madura. Pareciera que ella tiene la edad que yo tengo. Sí, es muy madura. Al reviar los papeles, a los monos. A veces yo soy, por ejemplo, agarramos dos perros y agarre yo al Fluminio y agarro al Momo, al Momo. ¿Qué tiene el nombre? No, Momo. A veces yo le ponía la cara. Mija, debería ponerle Momo, porque es hombre, no Momo. Es hombre. Es hombre. Momo es girl, porque es una girl. Momo es vaca. No, pues no es vaca. Las vacas son... Yo ahorita estaba diciendo... Mi mamá acaba de venir a vacaciones aquí y dice, ¿cómo se llama? Momo. No, mamá, le puso Momo. Pero no debes llamarse Momo, porque Momo es... Momo. Sí. Bueno, tú puedes decirle Momo a cualquiera. Sí, va a ser hombre, pero sí. Pero es un animal. Pero ponle Momo, está más perro. El Momo. 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 A mí no me gusta más tos. ¿Y Momo? Me gusta Momo. Como que Momo le va, es un French. Pues entonces, ¿y si te pone Coco mejor? ¿Pone Coco? Ya, esperamos a platicar. Entonces, fuimos a los perros, porque no sé en dónde vio esa página. Él empezó a ver los perros. Cuando yo veo a los perros, me enamoro, porque antes... ¿Cuántos perros tenía yo? Tenía un chingo de perro yo antes. Dejé de tenerlos y otra vez, pues, la Mimi, pero yo no valoraba tanto la Mimi hasta que llegaron los Frenchs de aquí. Y eran un desmadre. Y yo, wow, estamos bendecidos con la Mimi, como se porta ella. Y lleno viviente. Esta vez, oiga, y me decía, ¿qué me decía? Mi hijo, no vas a aguantar con los perros, no vas a aguantar. Mira, fuimos a ver los perros y yo le dije, voy a agarrar, yo quiero agarrarme un perro, no quiero agarrar un French. Fuimos y estando ahí, dice, yo agarro uno y tú agarras otro. Y yo le decía, no, nomás hay que agarrar uno. Y le decía, no, 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 tú agarras el tuyo y yo agarras el mío. A mí me gusta este. Bueno, le dije, a mí me gusta este, pero si a ti te gusta este, hay que agarrar este y nomás hay que agarrarnos uno con uno, con el que a ti te gusta está bien, no hay problema. No, 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 tú agarras el tuyo y yo agarras el mío. Es más, voy a agarrar tres. Yo quiero así. Y yo no lo podía, o sea, yo no quería. ¿Postaron 100 dólares? Y yo, y así, así, terco, terco, y te quería otro. Y yo le decía, no, nomás con uno. El que a ti te gusta está bien, no importa, con eso nos quedamos. No, yo no, la agarró y ya ves. Ya cuando agarramos, ya aguantan, no. Pero ahí está, ahí está la experiencia de ella que ella me decía, sin saber que yo, ella me decía, yo te conozco. Él se emociona en el momento y no piensa para adelante. Y yo no, yo digo, no. Ya tener uno y no sea la responsabilidad, tener dos no se va a aguantar. Y él no piensa en eso, él nomás piensa en que ya lo quiero porque está bonito. Yo vivo el momento, o sea, yo soy una persona que vivo el momento y quiero las cosas porque yo sé que mañana, para mí el mañana no existe porque no sabemos si vamos, es la neta. Yo siempre que, yo me quiero comerte pan, no te comiendo pan ahorita, pues yo quiero, me lo como. Porque no, el mañana, no sabemos el mañana que pasa en el mañana. ¿Entiendes? Yo por eso las cosas, y dices, ay, yo quiero, y me quiere traer dos más. Yo voy a agarrar otro más. Me quiere traer más. Yo estoy platicando con una jovencita de 26, 27 años, no, tú eres mi madera. Me gusta platicar contigo. Pero ella cuando está en el modo de divertirse, es divertida, ¿entiendes? Y el modo seria, seria. Es una tradición, se parece quinceañera cuando se divierte y haces reír. Cuando las cosas son serias, te pones en tu papel de seria. No, todas las trabajadoras las respetan y ella es la cura. Exacto. Y a Larry lo tienen como me tienen a mí, a tu trabajadora. Ay, qué chaval, a la, uff, y eso. Es mejor, es buena onda. Pero cuando se trata de que te gusta divertirte, ¿cómo me haces reír con tus ocurrencias? O sea, y ese es el balante de una persona, de una mujer madura. O sea, tienes ese balante. La clave es esa. Yo creo que la clave para ser feliz es comprenderse y en las batallas duras, estar ahí, porque es difícil estar ahí. Tú ya sabes la tristeza que me da a mí, que me da a la Kenia y vivir desde donde estaba en la casa. Y tenerle que dar un beso al vidrio, y estaba eso, perdón. Y yo la miraba, y yo la miraba fuerte, pero yo la conozco, y había algo dentro de ella. Pero ella me reflejaba, ella me inspiraba a fuerza cada vez que iba a verme. Entonces yo entraba yo, y entraba yo sonriente. Me cambiaban la vida cuando ella era allá. Pero es duro. Me imagino, esa fue una, pero cuando yo también llegué al hospital y miré a Kenia, y Kenia estaba esperando que saliera de la operación. Usted también no se imagina. Ella actuaba tranquila, pero en verdad ella estaba también desesperada. Se le miraba como esa angustia. También mientras estaba ahí esperando que terminara la operación. También eso fue un momento que yo me tocó vivirlo contigo, y fue duro ese momento también. Bueno, la clave, yo creo que la clave de eso es, uno también ponerse en las pilas, porque uno también puede, para uno como hombre es bien fácil, y más en mi carrera, de que una vieja me tira el rollo, hoy en día se me entiende cualquiera, cualquiera, cual, uno que tiene, pues una imagen, cualquier persona se puede enamorar de ti también. A mí muchas viejas me ponen, ay, que bien, que bien, que quiere esa Kenia, que ese rollo, que muchas viejas me tiran en algo, ¿viste entiendes? Es la neta. Entonces uno tiene que tener un límite de saber que la responsabilidad, que para ser feliz, también ser responsable en tus actos. Exacto. Sí, es lo principal. Y estar en un cabrón, eso, ¿no? Estar en un cabrón, por eso hay muchos matrimonios que fracasan por la debilidad del hombre, por eso yo le digo a esta, tenemos que nosotros querernos, confiarnos, si vamos a ser madre, como niñas sean, ¿lo se entiendes? Pues el respeto y la confianza, sobre todo, ¿verdad? Que haber confianza mutuamente ahora. Leave your phone and listen, brother. Yes. Así es, muchachos, así que era este video que estábamos platicando, tomándonos un café, y dije yo, vamos a ver por qué, quién se me mueve de mí, ya les contó por qué. Dicen que les gustó mi modo, ¿no? La mirada, es la mirada. Fue la mirada, fueron los todos. La mirada picarona que tienes. Entonces, pues ya les contiqué también por qué, así que, espero que hayan disfrutado este video. Más despídete de ahí. Amay, ¿por qué te enamoraste de mi papá? Esas son otras cosas. ¿En otro video? Bueno, eso es en otro video. Eso es en otro video. ¿En otro video? Ok. Yo no me acuerdo. Un saludo, bye. Díganle bye. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.